Soy un experto a mandar a la mierda a mi vida Pa' ver si ya no siento nada Pero recuerdo mi noche Llorando, soy tan fuerte como yo esperaba Si tú no me llamas Te olvidaré que fuiste pa' perder la cana De verme a tu lado porque sé como acaba Querer coexistir a base de ilusiones forzadas He perdido amigo, me he metido en lío Le juré a los míos que no voy a parar Hoy solo puedo conmigo yo mismo Porque sé que nadie a mí me entiende más Mira la pago, con quien yo no debo Le pido perdón a papá y a mamá Ellos me dieron lo que no pudieron Y yo solo quiero que nunca esté mal Aunque la vida cambie Siempre seré un poco más fuerte que antes No elegí vivir la mierda que pasé Pero al menos yo sé que eso me hace más grande Soy un caso aparte Quiero sentirme muy lejos Solo pa' poder olvidarme De toda esa gente que confía ciegas en ella Sabiendo que iban a fallar Me prometí cambiar Que no pude cambiar Yo no soy lo que quieran de mí los demás Aunque me vea forzada a querer evitar Una forma de vernos aún estando mal Si vuelvo a mirar hacia atrás El pasado me jode Y me hace recordar que pase lo que pase Y sé que pasará Por eso te lo escribo Pa' darle final La suerte de verte es perderme en tus ojos Mi único miedo es que elijas a otro Yo voy a hacer lo que nos haga falta Para que en la vida nos falte a nosotros Si caigo del cielo subiré de nuevo Pa' arreglar lo que estaba roto Si fallas me muero Yo sé lo que quiero Pero es que tomes a la poco La vida me jode Y no le jodo a ella Que por querer mirarte de otra forma Acabé por dejarte mirar las estrellas Me jode por dentro Y me mata por fuera Que ya no sé qué me pasa Pero se me pasa siempre que te noto a mi vera Y todos mis días son grises Pero en algunos hay momentos felices Yo ya era bueno cuando tenía quince No sabía que era eso de arrepentirse Por todo lo que dije Y por las cosas que me haces Por no saber decirte las cosas que quise Creer que fuiste la culpable Somos capaces de todo Aunque la vida lo pone jodido Tú no sabes lo que es sentirte solo Tú solo sabes que quieres conmigo Y yo no quiero nada de eso Si te acercas más lejos Yo voy a tener en cuenta las cosas que hiciste Gracias por seguir mi consejo Solo quedan los restos de todas las cosas Que en su día me dije y no pude cumplir Se hizo un silencio en modo de respuesta Por las veces que preguntaron por mí Lágrimas al suelo si veo venir Una vida contigo, una vida sin ti Fuiste el peor error que cometí Y el único que volvería a repetir Ya no tengo ganas Se me nota el hablar, se me ve la mirada Cuando la ansiedad nos diagnosticara Basado en los hechos que me echan en cara Alguien la hace la paga Pagué por errores que no me tocaban Con mucho que llore Mejor hacer como si nada Por querer tapar más problemas De los que evitaba Intente cambiar y acabé como siempre Me sudo la polla que piense la gente Voy a muerte con los míos Por todos los líos en los que han estado presentes De poco me fío, na llena el vacío Que dejaste cuando te fuiste Pensamientos fríos, momentos que duelen Por eso no fuimos felices Te noto distinta y me noto distante Que quien la hace la paga No sirve de nada intentar arreglarlo de antes Ya no eres la misma, tú Siéntete culpable Formar parte de algo que nos haga daño Y vuelva a dejarnos aparte No sé ni cuándo ni dónde Pero lo que sé es que nunca responde He aguantado demasiados golpes Hasta gritar en silencio tu nombre Por las cosas que dices Y por lo malo que haces Quisimos ser felices Y no fuimos capaces No